Guavirá se prepara para su debut este próximo domingo en el estadio Gilberto Parada ante Bolívar. Justamente el último partido que jugó el rojo en el campeonato pasado fue ante la Academia Paseña en la caldera del Diablo y se hizo de la victoria por 2 a 1. El rendimiento y los resultados para los azucareros en la pretemporada no fueron los mejores. Cayó en Montero ante Royal Party y Monagas de Venezuela y en su último compromiso ante Deportes Iquique en Chile. También fue derrotado por 4 a 1. Tras retornar de tierras chilenas se dio a conocer la salida del ayudante de campo Raúl Pelecho Gutiérrez y en su lugar fue confirmado Pablo Salinas tras su paso por la nueva Santa Cruz. Pensando en el duelo del fin de semana Guavirá llega con plantel completo para tratar de iniciar con el pie derecho la Liga Tigo.